Con Eleti González, Arauja y compañía, aquí está la liga. Aparece la liga de Quito, ya está independiente en la cancha. Así la orden del juez y el partido marcha, señores. Poco se presentan demasiadas alternativas como para hacer otra cosa. Ahí está buscando otra vez Barcos. Aguanta Barcos, qué bien la hizo. Mete Barcos, ahí está buscando a Ambrosi. ¡Gol! ¡De liga! Señoras y señores, lo hizo Ambrosi, 42 minutos. Qué bien la hizo, saliendo de un lateral. Acá la va a cuidar, va a hacer una pisada para atrás. Se la juega Galeano, pensando que iba a ir para afuera. La hace para adentro, miren cómo, miren lo que hace. Acá. Excelente. Y después el centro bien abajo. Que se desliza. Ambrosi, el que estaba en el extremo opuesto, corta la cancha. La corta. Va a buscar al área. El control y la definición inmediata. Deja sin respuesta al defensor y a Hilario. Barcos es todo. Hagamos memoria. Allí acompaña Ambrosi. Barcos, Ambrosi. ¡Bolaños! ¡Bolaños! ¡Gol! ¡Bolaños! ¡Golazo! Lo hizo. ¡Golazo! ¡Golazo! Parecía una jugada más con Independiente afirmado defensivamente. Pero decíamos, no recupera. Tiene mucha gente atrás. Y así toda liga llega. En algún momento la jugada tiene cambio de ritmo. Porque esa triangulación tiene aceleración en Bolaños. Y tiene un desmarque que aquí no sé si va a aparecer del todo. Que es el de Barco que le escapa a los centrales. Acá. Este. Le va escapando mientras la jugada evoluciona. Progresa. Barco le escapa a los centrales. Rebota y ahí se mete de nuevo Bolaños en la jugada. Y saca un derechazo infalible. ¡Golazo!